Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de la situación que está pasando Fernando Alonso. Fernando Alonso que está teniendo muy mala suerte en este inicio de temporada, ya lo hemos ido hablando y lo vamos por supuesto a actualizar también con lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Miami. Vamos a hacer un resumen de lo que ha ido ocurriendo y de mi opinión de cómo está haciendo el año Fernando Alonso, por supuesto. Vamos a comenzar por primero por el primer Gran Premio de la temporada, por el Gran Premio de Bahrein, un Gran Premio donde clasifica por delante de su compañero de equipo, pero por problemas toda la carrera, toda la carrera tuvo problemas con el motor, un motor que luego tuvieron que llevarse a las fábricas para revisar, para arreglar lo que estuviera mal y ese motor sí que se podrá seguir utilizando, no como otros de los cuales vamos a hablar, pero un motor que le dio problemas a Fernando Alonso durante toda la carrera del Gran Premio de Bahrein, le hizo que bajase posiciones, bajó hasta la novena posición, quedó por detrás de su compañero de equipo y encima, hablando de una carrera donde tuvo fallos, donde tuvo siempre problemas durante todo el Gran Premio, es la única carrera que Fernando Alonso ha podido puntuar esta temporada. Así que para que os hagáis una idea de la mala suerte que ha tenido y porque además en Bahrein ni siquiera era el mejor circuito, probablemente es el peor circuito donde estaba Alpine en todo este fin de semana, pero ese fin de semana es el único día donde ha podido puntuar Fernando Alonso, quedó novena posición, por lo tanto consiguió dos puntos, sus dos únicos puntos de la temporada que lleva por ahora en estas cinco primeras carreras. Luego ya viajamos a Arabia Saudí, un Gran Premio donde clasificó por detrás de su compañero de equipo, pero en carreras se le veía con muchísimo más ritmo, tuvimos aquel rifirrafe que tuvieron Esteban Ocon y Fernando Alonso, finalmente acabó consiguiendo completar el adelantamiento Fernando Alonso y se vio con muchísimo más ritmo que su compañero de equipo, que el francés Esteban Ocon y consiguió estar ahí liderando, bueno liderando entre los dos Alpine me refiero, hasta que con un muy buen ritmo de repente su motor falló, otra vez problemas de motor, los problemas de motor que ha tenido Alpine, o mejor dicho los problemas de motor que ha tenido Fernando Alonso, porque ha sido casi siempre Fernando Alonso, pues están siendo la verdad bastante desastre. Como digo, tiene problemas de motor y Fernando Alonso en Arabia Saudí cuando iba a quedar por delante de su compañero de equipo en una muy buena posición, probablemente hubiera sido sexta posición, finalmente tuvo que acabar abandonando debido a esos problemas de motor, ni siquiera pudo acabar la carrera, no como en el Gran Premio de Bahrain que sí que aunque alargó esos problemas de motor, pudo acabar esa carrera, pero en Arabia Saudí no fue capaz. Ya viajamos al Gran Premio de Australia, probablemente el Gran Premio donde Alpine estaba mejor y sobre todo en ritmo a una vuelta. Fernando Alonso que iba a conseguir una muy buena clasificación, una muy buena vuelta en la Q3, bueno en la Q1 y en la Q2 consiguió muy buenas vueltas, el segundo sector de Australia era siempre de Fernando Alonso y eso que es un sector de rectas prácticamente, era siempre de Fernando Alonso, iba a conseguir una muy buena vuelta y tuvo problemas de motor, se le caló, como ya os hemos contado, os he contado muchas veces qué es lo que ocurrió aquel día y que en verdad estaba peleando por la pole, podía haber conseguido perfectamente por las vueltas que estaba marcando un tercer puesto muy fácilmente, porque había gente hablando de pole, podía optar a la pole, pero yo creo que la pole no la iba a conseguir, pero un tercer puesto a los muy optimistas yo creo que lo podía haber conseguido y a las muy malas un cuarto o quinto puesto seguro que lo iba a conseguir. Tuvo ese problema, como digo, que se le caló el motor, tuvo que abandonar en esa clasificación, no pudo rodar en Q3, salió en décima posición, eligió para la carrera una estrategia a la inversa, salía con neumáticos duros para acabar con neumáticos medios, que podía haberle salido bien, pero tuvo mala suerte con el safety car provocado por Sebastian Vettel aquel día, porque era justo en el momento donde los medios podían parar para poner duros, pero obviamente si un duro paraba para poner medio, iba a ser muchas vueltas con el medio, así que decide no parar, al final toda la ventaja que había conseguido tener o que podía tener, pues al final desaparece, tiene a todos los medios nuevos detrás, tiene que aguantar y tiene que encima abrir hueco. Acaba haciéndolo, pero obviamente acaba poniendo los neumáticos medios, sale en medio del tráfico, fuera de puntos y encima por salir en medio del tráfico, el Alpine que tiene muchos problemas para la gestión de neumáticos, pues detrás de muchos pilotos fue un desastre y tuvo que volver a parar y Fernando Anso fue el último en el Gran Premio Australia. Un Gran Premio donde desde la clasificación podía haber hecho un tercer puesto, digamos, y se hubiera salido con neumáticos medios y luego con neumáticos duros, aunque hubiera bajado de posiciones, pero un quinto puesto muy fácilmente podría haber conseguido, finalmente acaba último de la carrera y encima en la carrera en sí no tuvo problemas, pero los tuvo antes, otro Gran Premio donde tiene problemas. Luego ya viajamos al Gran Premio de Emilia Romagna, un Gran Premio donde, bueno, no pudo ni rodar dos vueltas de la carrera finalmente. En la clasificación clasifica muy bien, clasifica dentro del top 5, consigue una muy buena vuelta, sale desde muy buena posición, estamos comentando que la gestión de neumáticos no es lo mejor de Alpine, en la clasificación al sprint acaba bajando un poco en el Gran Premio de Imola, en la clasificación, como digo, al sprint, pero por lo menos salía en una buena posición, salía como en octava posición, si no recuerdo mal, que ya de por sí era una muy buena vuelta y si hace pues buena carrera podría haberlo conseguido, pero ¿qué es lo que ocurre? En la primera vuelta, ya sabemos en aquel Gran Premio de Imola, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz se golpean, Carlos Sainz acaba afuera, Daniel Ricciardo puede seguir y en todo ese golpe, pues al final hay pilotos que salen perjudicados también, en ese caso fue Fernando Alonso, aunque no fue específicamente Fernando Alonso, fue Mick Schumacher que se estaba intentando adelantar, por todo ese revuelo se le fue el monoplazada atrás y golpeó con una rueda el pontón del Alpine y el pontón salió por los aires, se destrozó y no pudo continuar porque obviamente le faltaba medio coche a Fernando Alonso y no pudo seguir aquella carrera, así que una carrera que no en realidad llegó hasta la vuelta 7, si no recuerdo mal que fue cuando abandonó, pero en verdad fue a la vuelta 7 porque después de ese golpe que se golpearon Daniel Ricciardo y Carlos Sainz sale el safety car, entonces se disimuló, no sabían que había golpeado, sí que sabían que había golpeado Mick Schumacher, el pontón de Alonso, pero no sabían que estaba destrozado hasta que no se volvió a carrera normal, que ya, que fue cuando se reanudó el safety car, que ya ahí vieron perfectamente que obviamente Fernando Alonso estaba corriendo sin medio coche y tuvieron que abandonar. Otro gran premio donde por lo menos podría haber conseguido entrar en puntos y ya tiene que abandonar y se queda sin puntos. Y en última ocasión fue el gran premio de Miami, un gran premio donde tenía buen ritmo también, se lo había visto buen ritmo, aunque en clasificación no es capaz de pasar de esa undécima posición, todos recordáis, si no os lo cuento, que Fernando Alonso salió quejándose porque le había fastidiado un Ferrari, bueno, aquí ya entra así más y menos, yo creo que el Ferrari en sí no le fastidia porque no le repercute, porque no está en la línea viendo las imágenes, como digo. Aún así, Fernando Alonso se quejaba por ese Ferrari, dice que pierde cuatro décimas por culpa de ese Ferrari y sí que es verdad, como digo, el Ferrari no tiene la culpa porque además le pillan el peor momento posible, que es en aquella chicana súper estrella, súper estrecha, y el Ferrari no puede desaparecer y aunque hubieran acelerado ya no le daba tiempo y yo creo también incluso que es más culpa del ingeniero, pero bueno, que ya no es esa cosa. Lo que sí que le fastidia a Fernando Alonso, porque no le fastidia en sí porque no está por medio de la pista, pero lo que sí le fastidia le desconcentra y al tomar la última recta coge mal el vértice, entonces sale peor. Entonces ahí sí que pierde tiempo y de ahí yo creo que vienen esas cuatro décimas que Fernando Alonso puede llegar a quejarse, pero ya de por sí en la clasificación pues sale en esa undécima posición. Luego en la carrera intenta ganar posiciones, la salida es espectacular, ganando cuatro posiciones, llega a estar por delante de Luis Hamilton, Luis Hamilton la acaba pasando, Hamilton pasa a Pierre Gasly, se nota que Fernando Alonso tiene más ritmo que Pierre Gasly, no exagerado, pero sí que tiene más ritmo, está ahí rodando toda la carrera detrás suya, cuando paran a boxes intenta Fernando Alonso lanzarle un undercut, sale mal, ¿por qué? Porque Alpine hace una parada de cinco segundos, entonces Pierre Gasly se defiende en el siguiente momento, que tampoco fue una parada muy buena, pero ya lo suficiente para salir tres segundos por delante de Fernando Alonso. Esto hace que Fernando Alonso tenga que recuperar ese tiempo, lo acaba recuperando, está detrás de Pierre Gasly y sí que es verdad, Pierre Gasly, o sea, Pierre Gasly no Fernando Alonso, intenta tirarse en la curva uno y se tira desde muy lejos, se tira bastante mal y se acaban golpeando, lo que provoca luego el safety car, que le viene muy mal al Fernando Alonso que vamos a comentar, pero ahora ese adelantamiento, por supuesto, pues al final le acaba realizando una sanción de cinco segundos a Fernando Alonso, totalmente merecida, porque se tira desde bastante lejos y como digo, proviene ahí el primer safety car, el primer safety car viene de esa acción, porque Pierre Gasly pues tiene daños, se acaba golpeando luego con Orlando Norris y provocan el primer safety car. Esto hace que obviamente todos los pilotos de detrás se agrupen y Fernando Alonso tenga que ganar esos cinco segundos que tenía para no quedarse fuera de puntos, porque además estaba en octava posición. Más o menos lo consigue, acaba quedando en esa novena posición, porque también su compañero de equipo, como hemos contado en este canal, le intenta ayudar, pero luego tiene otra sanción de cinco segundos que esta sí que no me parece del todo bien, porque la verdad es una sanción de cinco segundos entendible, porque viene de una acción donde se salta la chicane, entonces si se salta la chicane le ponen cinco segundos. Me parece bien si ganase tiempo, si ganase una posición y no la devuelve, por supuesto, obviamente eso no tendría nada que ver, pero es que en esa vuelta que ocurre, eso solo gana una décima y le estás poniendo cinco segundos de sanción por ganar una décima en una vuelta, porque luego obviamente no toma todo eso bien para obviamente no ganar tiempo, o sea, ya se da cuenta obviamente de que se ha saltado la chicane y no contento con eso, encima en la siguiente vuelta pierde cuatro décimas, o sea, en verdad no está ganando tiempo, no es que esté haciendo vueltas rápidas y esté intentando ganar tiempo con alguien o lo que sea, en realidad no llega a ganar tiempo saltándose esa chicane y aún así le pone esa sanción de cinco segundos que acaba quedando fuera. Eso al pin la ha molestado mucho, eso al pin ha llevado a que vayan a pedirle la FIA explicaciones por esa segunda sanción, porque obviamente Fernando Alonso se vuelve a quedar fuera de los puntos, la mala suerte que está teniendo, como os estoy contando, es espectacular, porque además Fernando Alonso no está haciendo una mala temporada, Fernando Alonso en verdad, en cuanto a ritmo, en cuanto a tiempos, no está siendo mala, pero luego si un problema de motor, si sanciones más o menos obviamente merecidas, porque como digo, la primera de Miami sí que es merecida, pero la segunda a mí me parece que no, si al final se golpea un piloto con él y le rompe el montón. Es una mala suerte la que está teniendo impresionante y esta temporada sigue con tan solo dos puntos de la carrera que peor le salió y la carrera donde peor iba al pin en todo el año, así que veremos qué es lo que es capaz de hacer, queda mucha temporada por supuesto y esperemos que la suerte de Fernando Alonso vuelva a estar mejor. Eso ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de la temporada de Fernando Alonso y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!